Sucesos verdaderamente alarmantes del calentamiento global 2019. 1. Sequía en Puerto Rico. 2. Onda de calor en Buenos Aires, Argentina. 3. Chicago más frío que la Antártida. 4. Invasión de osos polares en Rusia por el deshielo del Ártico. 5. Ola de calor en Australia con temperaturas de hasta 50 grados. 6. Cae nieve en Hawái. La ONU declaró que tenemos hasta el 2030 para detener el calentamiento global. De lo contrario, el daño será irreversible.